Hey amigos, espero que estén muy bien. Hoy les quiero enseñar esto que es algo muy importante para mí, ya que es la tarjeta Pioneer, la cual me llegó el día de ayer, pero por motivo de tiempo no pude realizar el video el día de ayer, entonces hoy quería mostrarles que en verdad sí llega la tarjeta, en nuestro caso acá en Venezuela nos llega por y por hotel, yo corrí con la suerte de que la traigan directamente el día de ayer hasta mi casa y en otras ocasiones he visto que las personas deben ir, en caso de que no llegue, deben ir directamente al hipostel de su localidad a retirar la tarjeta Fire. La ventaja también de hipostel es que es algo totalmente gratis, no tuve que cancelar nada y corrí con la suerte de que la trajeran directamente hasta mi casa. La voy a sacar acá para mostrársela, es una tarjeta muy bonita y bueno, es una herramienta que podemos utilizar, ya lo que trabamos acá con la parte de internet, ya que por medio de esta tarjeta podríamos recibir los pagos y en caso de que viajemos a un país el cual podamos, o sea, trabajen con la moneda al dólar, podamos gastar este efectivo que poseamos en nuestra tarjeta, es una herramienta muy muy buena. Bueno, en el próximo video les estaré demostrando como activar la tarjeta Pioneer para que ya pueda empezar a recibir los pagos por ahí. Espero que me dejen su comentario en la parte de abajo, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal para que estés al tanto de los próximos videos que estaré subiendo. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!